Hola emprendedores, yo soy Cristian Bolaños y hoy vamos a hablar de un servicio de hosting que pueden comprar en México, en caso de que necesiten por ejemplo publicar su sitio web a un precio super bajo con el 50% de descuento sobre su valor normal lo más importante es que no es únicamente económico sino que es de excelente calidad vamos a hablar de HostGator, yo llevo más de 10 años trabajando con esta empresa y se las recomiendo a partir de mi experiencia personal entonces les voy a contar algunas cosas importantes, les voy a explicar como pueden seleccionar la mejor alternativa para su sitio web y como pueden hacer el proceso de compra en menos de 5 minutos entonces empecemos, acá van a haber 4 planes diferentes, para llegar a esta página donde yo estoy y que el descuento, fíjense que acá dice 50%, el descuento se aplique automáticamente en la descripción del video, van a encontrar un link que los trae a este sitio web donde yo estoy en este momento, y al llegar acá van a haber unos precios estos valores que están viendo acá, estos se quedan a 3 años si vas a comprar un año el precio va a ser diferente y ya te vas a dar cuenta entonces vamos a ver varias diferencias entre los planes la primera es la capacidad, acá en este tenemos 5 gigas en el plan emprendedor tenemos 25, en el plan negocio 50 y en el plan turbo tenemos 75 esa es la primera diferencia entre los planes, la segunda diferencia es que con el plan personal y el plan emprendedor puedes alojar un sitio web, en cambio con el plan negocios y el plan turbo puedes alojar todos los sitios web que necesites, entonces esas son las principales diferencias en este momento y si vas a empezar y no sabes por cuál de estos cuatro arrancar yo te recomiendo el plan personal, yo suelo trabajar por ejemplo con una aplicación que se llama Wordpress y Wordpress nos da, digamos que cuando yo publico una página empresarial una página corporativa normal, convencional, casi siempre ocupo menos de una giga de espacio para el almacenamiento total del sitio web, acá tenemos 5 gigas entonces es muy buena capacidad, de todas maneras si en determinado momento se te copa la capacidad necesitas más espacio, pagas un excedente y te pasas al siguiente plan eso quiere decir que en el plan personal nosotros podríamos montar una página de una empresa un blog, un e-commerce, incluso un e-commerce con muchos productos y cada producto con varias fotos porque tenemos muy buen espacio y no vamos a tener ese tipo de inconvenientes lo segundo que quiero contarte es que por acá vamos a encontrar dentro de cada uno de los planes algo que se llama el cPanel y el cPanel es un panel de administración de hosting desde allí tú controlas todo lo que necesitas para tu sitio web por ejemplo puedes revisar estadísticas, puedes subir archivos puedes instalar aplicaciones que ya vienen listas para ser usadas como Wordpress, yo te comentaba que yo trabajo con Wordpress esa es una de las más comunes a nivel mundial como Joomla, Magento, PrestaShop, Drupal hay muchas aplicaciones más que sirven para crear sitios web convencionales o e-commerce y ya vienen listos para ser utilizados el certificado de seguridad, eso implica que tu web es segura, le da confianza a los usuarios y muchas otras cosas que son importantes en otras empresas algunas veces te lo van a cobrar aparte, acá ya está incluido entonces es muy interesante un creador de sitio rápido porque si de pronto no sabes utilizar estas herramientas que te he mencionado por acá pero no quieres depender de nadie para crear tu sitio web vas a poder utilizar un creador de sitios que es muy intuitivo muy fácil de entender y de manejar imagínate que tienes un lienzo en blanco y empiezas a colocar elementos digamos tengo el lienzo y empiezo a poner por acá un texto por aquí una imagen, abajo una galería y luego le cambiamos el fondo y luego reorganizamos los elementos entonces todo eso se puede hacer sin tener digamos ninguna experiencia porque está pensado en que cualquier usuario digamos sin tener ningún conocimiento avanzado pueda modificarla de una forma muy sencilla las cuentas de correo profesionales son muy importantes porque le dan seriedad a tu negocio entonces son fundamentales y soporte técnico en español yo llevo como te mencioné al comenzar el video más de 10 años trabajando con HostGator y realmente pues he tenido muy pocos inconvenientes el servicio es muy estable es un servicio rápido es un servicio económico y pues el soporte pues funciona también muy bien cuando lo necesites entonces vamos a suponer que vamos a contratar el plan personal le das clic acá en contratar ahora fíjate que 3 años valen 897 pesos mexicanos un año sale por 365 pesos mexicanos aproximadamente puede ser un poco más o un poco menos en el momento de tu compra pero más o menos ese es el valor que vas a pagar le dices ir al carrito y vamos a esperar un momento cuando le damos ir al carrito y acá me están aplicando el descuento recuerda que para llegar a ese descuento automáticamente en la descripción del video encontrarás el link cuando ya me aplican el descuento acá le digo quiero registrar un nuevo dominio ese es el nombre de tuempresa.com tunombre.com como quieras registrarlo entonces acá ya dice que está disponible lo puedo comprar por 190 pesos mexicanos y fíjate que en total tanto por hosting como por dominio voy a pagar por un año de servicio en total 555 pesos mexicanos es muy económico para la buena calidad del servicio como te mencioné anteriormente simplemente vas a crear tu cuenta registras tus datos puedes registrarlo a nombre propio o a nombre de una empresa y vas a escoger un método de pago puedes pagar con tarjeta de crédito con Paypal con pago en efectivo o transferencia bancaria si vas a pagar por ejemplo con pago en efectivo esto te va a generar un ticket para pagar en una de estas tres entidades Bancomer, Oxxo o 7-Eleven y posteriormente vas a hacer el pago pero si compras en línea la activación del servicio es inmediata en menos de 5 minutos ya tienes funcionando el servicio ya puedes empezar a crear correos electrónicos a publicar tu sitio web y bueno básicamente todo lo que necesites entonces esto era lo que yo quería compartirte el día de hoy espero que este video sea de utilidad para ti que te haya gustado si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios y espero verte en un próximo video nos vemos pronto chao gracias por ver el video Gracias.